Hola, quiero compartir ahora en español mi jugo natural de vegetal, los ingredientes que le pongo y siempre le añado lo que tenga, lo que haya comprado. A veces, muchas de las veces los vegetales lo compro cuando está en especial, pero siempre le añado lo mismo que es el cucumber, el pepino y el ginger, el jengibre, que son los ingredientes que siempre me gusta ponerle a mi jugo. También esta planta la tengo afuera, es de aloe y esta es una flor, los pétalos son un poco más pequeños que la regular y lo que hago es que cuando lo voy a poner en la batidora lo corto para que el jugo suelta mucho, mucho jugo que no quiero desperdiciar. Y también el celery que se llama apio y el brócoli, uso la parte de abajo del brócoli, las florecitas me las como, pero esta parte no se come, por lo menos a mi no me gusta comerlo, pero a veces si lo añado a sopas, lo añado como ahora a los jugos y es una manera de no desperdiciar esa parte del brócoli. También mi limón, los limones son buenos antioxidantes para evitar los catarros. En esta temporada de invierno es súper súper importante que pongamos en nuestros organismos, los vegetales que son para evitar los catarros. Y el oatmeal que lo pongo en el agua para diluirlo un poco. Y esto es lo que hago para suplementar al día mis comidas y mis snacks. Por ejemplo, gracias Claudia, pudiste entrar en español. ¡Qué bueno! Ahora estoy haciendo, como saben ustedes, he estado trabajando bien, bien enfocada en mi pérdida de peso. Llegué a un peso que en realidad no debería haber llegado, pero me agarró de sorpresa y cuando ya tenía todo ese peso no sabía cómo lo iba a, cómo iba a volver a mi peso regular. Y me pasé un año entero tratando de bajar de peso. Tengo un gimnasio aquí en mi casa, pero nada me motiva como salir y hacer ejercicio. Así que entré a un gimnasio que hay cerca de aquí donde voy, hago mis ejercicios. Hoy, por ejemplo, tuve dos, dos horas de, de, de cardio, ejercicio cardiovascular, donde hago una hora en, en el treadmill, en la corredora y otra hora en la que, en la bicicleta. Son dos ejercicios que me gustan hacer y después hago un poco de, de pesa en las piernas, que es mi área más problemática. Pero me gusta hacer mucho, mucho ejercicio cardiovascular. Voy todos los días al gimnasio. A veces, cuando estoy fuera, voy hasta dos veces al día haciendo mis clases. Sí, estoy muy enfocada y sí le estoy echando ganas, Claudia. No es una opción dejarse llevar por, por, por estar en un peso que en realidad no conduce a nada bueno de salud. Así que lo que hago también es suplementar con mis batidos de espira. La línea de espiras viene en la, próximamente en un mes más. Y para ustedes que no tienen representantes, pueden ordenar el sistema conmigo. Lo he estado usando por tres meses ya. Y a veces cuando estoy afuera, que estoy ocupada haciendo mis, mis recorridos, mi negocio afuera. A veces no me da tiempo a tomarme los batidos, pero sí cuando regreso por la noche, me tomo mi batido. So, de uno a dos batidos diario. Ejercicio todos los días. Aunque me tomó un poco de trabajo poder dedicar tiempo afuera de mi rutina, lo he podido lograr. Así que estoy haciendo ejercicio todos los días para poder llegar a mi peso. So, si no es 150, por lo menos 160 y poco a poco después ya ir bajando a 150, 150 libras. So, ahora he bajado a 14 libras y muchas pulgadas. Yo no sé si la pesa del gimnasio está rota, pero no va a ningún lado. So, es un poco frustrante cuando uno está tratando de hacer este tipo de, como yo le digo, jornada. So, estos jugos yo no le quiero llamar juicing, no le quiero llamar esto, como se dice, hacer los jugos, porque no estoy usando una máquina de hacer jugos, estoy usando mi ninja, mi batidora, como ustedes ven aquí, mi batidora. Que con esta batidora, los ingredientes se ponen bien, bien, bien cortaditos y ya después con un colador yo lo cuelo. Es el mismo jugo con los mismos nutrientes. La única diferencia es que a mí no me gusta el espeso de la fibra que tienen los vegetales y lo que hago es que me tomo un jugo bastante claro, que no es difícil de tomar y sabe muy, muy rico con estos ingredientes. Entonces, la prueba para que puedan tener estos jugos a su alcance todos los días. Gracias, Claudia. Todos podemos. Hola, Gaby. Todos podemos hacer lo que nos proponemos. Y una de las cosas que a mí me caracterizan a mí, cuando yo quiero algo, yo no paro. No soy una persona que me doy por rendida muy fácil. Siempre estoy luchando por cualquier tipo de meta, por mis sueños, por mi independencia financiera. Y ahora, en estos momentos, con mi pérdida de peso, que todo conduce a que, eventualmente, cuando salga la línea de espira, de abón, esto me va a ayudar a crear mi propio testimonio de que sí, los productos funcionan, de que te ayudan a cortar las ganas de comer, las comidas que no quieres. Tienen 21 gramos de proteína. Y Claudia dice que yo he bajado 50, que has bajado 50 libras. ¡Wow, Claudia! ¡Felicidades! ¡Te felicito! ¡Wow! So, es... ¡Wow! Sí, yo he bajado 14. Estoy muy contenta porque por un año no bajé ni una. Al contrario, subí el doble de las que bajaba. So, te felicito. Yo sé que es algo muy, muy difícil de hacer. Y lo que hay es que hay que concentrarse. ¡Ay, y lo hiciste con esos jugos! ¡Wow! ¡Yes! Pues, yo lo estoy haciendo con los jugos y con espira. Me encantan los batidos, la proteína que tienen. Me dan mucha energía, especialmente cuando voy a gimnasio. Los jugos me ayudan... Me ayudan a poder satisfacerme. A veces, cuando estamos entre comidas, pues, queremos comer papitas, queremos comer dulces, un cake entero de chocolate, galletitas. So, cuando me siento que tengo ganas de hacer algo así, pues, me tomo mi jugo. Y eso me ayuda a mantenerme balanceada y a poner los nutrientes que yo necesito, que todo el mundo necesita tener. Gracias por compartir, Claudia. Es muy difícil, muy difícil. Todo lo que te pones en mente, nada es fácil, incluyendo un negocio, una carrera, una pérdida de peso. Todo necesita enfoque. Una de las cosas que me di cuenta es que yo pensé que yo podía poder seguir el ritmo de lo que estaba haciendo siempre y que no le tenía que dedicar tanto tiempo a mi pérdida de peso. Pero me di cuenta que sí, tengo que ir al gimnasio, tengo que preparar mis comidas, tengo que seguir un régimen, enfocarme, escribir todo lo que como. Y ya la satisfacción de que ya te sientes bien y lo que estás logrando poco a poco es lo que te continúa con ese entusiasmo. Voy a perder más, voy a seguir, no voy a parar. Solo quería mostrarles para que supieran lo que estoy haciendo y que quizás a ustedes esto le puede ayudar a mantenerse saludable o a comenzar su plan de pérdida de peso. Es tan, tan fácil, solamente programándoselo, teniendo todo lo que usted necesita a su alcance para si está ocupada, no tener lo que hacer porque no tiene tiempo. O sea, cada, dos veces a las semanas yo hago esto, mis jugos. Esto me dura por dos o tres días y después vuelvo a hacerlo otra vez. Y así pues estoy muy, muy contenta de los resultados y espero luego hagas de licuados de espira. Sí, lo voy a hacer, lo he hecho algunos videos, pero voy a hacer próximamente, quizás más tarde cuando lo haga, antes de acostarme, depende del tiempo que tenga, para hacerle el licuado de espira bien rapidito y que ustedes puedan ver lo delicioso que es añadiendo frutas y añadiendo vegetales verdes a los licuados de espira. Entonces, gracias a todos y a todas y a ti, Claudia, te felicito mucho. Muchas gracias por compartir esas historias de éxito, de pérdida de peso. No son muy comunes. Deberías de... Muchas felicidades para ti y a todos y a todas que están luchando por tener más salud, por mantenerse bien, mantenerse saludables. Sin enfermedades, sin cosas que ustedes pueden evitar solamente comiendo bien y teniendo un régimen de dieta. Otra cosa que he estado haciendo es me estoy comiendo un ajo, un dientecito de ajo por las mañanas con miel de abeja. Y eso me ha ayudado también, me da mucha energía, me ayuda con la digestión. No me siento que cuando como algo todo me caía mal, todo lo que comía me caía mal. Si tenía salsa roja, si tenía un poquito de grasa, todo me caía mal. Pero con el ajo, con estos jugos, ya todo en mi estómago se me ha puesto más, un poco más balanceado. Así que puedo comer un poco más de comidas y me siento con mucha energía. So, un ajo por las mañanas y añádenle su ginger. Esto es un súper, súper, súper ingrediente. Mírenlo en YouTube, todos los beneficios que tiene el ginger, el jengibre. Y consumanlo, sabe muy rico. A mí me encanta. Pero van a ver que van a notar mucha diferencia con su pérdida de peso. La piña es muy buena también. Y la cáscara de la piña también. Si la hacen en jugos o la licuan, también pueden ver que les sirve de hidratante para quemar la grasa. Aquí tienen mis tips. Y gracias, que tengan un buen fin de semana y continúen su enfoque. Nunca, nunca se rindan o desistan de ustedes. Bye.